¿Puedes jugar ya? Parón A un día llamas parón Ah, parón competitivo, vale, vale Perdona, perdona Bueno, un día Sí Bueno, nos ha venido bien Yo creo que Más que cómo nos Cómo nos va a sentar o cómo nos ha sentado Yo creo que lo que hay que hacer es positivizar Siempre todas las situaciones que tenemos Y entonces lo que nos vino muy bien la semana pasada Es para enlazar Cuatro sesiones de entrenamiento Cuatro días de entrenamiento seguidas Donde podemos trabajar cosas que Cuando estás en plena competición y con viajes Pues es difícil Entonces ahí yo creo que nos vino bien Para tomar ese ritmo de entrenamiento Y trabajar cuestiones que es muy difícil trabajar Durante otros momentos Inés estuvo muy bien Y luego, bueno, pues vamos a ver A partir de ahora La solución será cómo nos ha sentado Lo que viene a partir de ahora Pero yo creo que nos vino bien para entrenar Para estar tranquilos en casa Descansando y entrenando Que siempre es importante Y afrontar esta semana Que va a ser sumamente primordial El hecho de que ellos tengan asegurada su plaza Para la Copa del Rey Les libera quizá un poco de tensión Que por otra parte tendría con nosotros demás No, yo creo que el ADN Basconia va a competir siempre y ganar Entonces yo creo que no Que al contrario Quieren estar en la Copa por derecho propio Y no por invitación Me imagino Y conociéndoles un poco Cómo son Entonces es un equipo que está pensado Para competir Para intentar ganar siempre Y de hecho Bueno pues ahí están haciéndolo bien En la Euroliga Y en la liga nuestra Pues están ahí metidos también Que me imagino Estarán buscándose el cabeza de serie Yo he comentado a Pablo Que ya está recuperado Está con ganas de jugar Celebra mañana fiesta Y sobre Hollings Ya lo he imaginado Más adaptado sobre todo A las ideas y sistemas del equipo Bueno yo creo que Ryan Cada día que pasa Y cada entrenamiento que hace Se le va puliendo más los detalles De las diferencias de reglas Y del estilo de juego Y cada vez pues mucho mejor Ya habiendo jugado dos partidos Con el equipo pues también Y bueno yo creo que cada vez Estará más adaptado A lo que es nuestro baloncesto Y a nuestras ideas Eso es así Y Pablo pues lleva Tiene todavía ciertas molestias Pero lleva entrenando toda la semana La semana pasada La hizo plásticamente completa Aunque al final de la semana Yo creo que estaba Esa articulación estaba fatigada Y tuvo algún problema más Pero bueno Será uno más de la partida Y siempre Bueno pues que Lo antes posible Pablo pueda retomar La forma en la que estaba Cuando se lesionó Porque era un jugador muy importante Entraba de relevo Y nos daba muchísima frescura Rindiendo siempre Al máximo Y ayudándonos en todas las facetas Tanto en el tiro exterior Como en el rebote Como en la defensa O sea que Sea un Cuanto antes pueda estar en ese ritmo Un jugador importante para nosotros Decía usted En la presentación de Juan Y bueno En la avenida de Juan Lo mejor que iba a ayudar Mucho por encima del aro En este tiempo que lleva aquí ya ¿Ha descubierto algo más Que se le pueda sacar De un rendimiento? Bueno La intensidad La defensa La intensidad en el rebote Bueno Son situaciones Que él nos puede dar En cuanto esté adaptado Súper adaptado Yo creo que es un poco Lo que venía Era un jugador Que siempre dijimos Que venía a ayudar Y era un jugador más Para aportar esa ayuda Y tener jugadores diferentes Digamos Mientras que Darko Planinis Es mucho más físico En el sentido Que juega más físico Necesita más contacto Para su juego Etcétera Ryan es más atlético Y ahí entre los dos Está un poco Anges Pacenguis Que se está haciendo también Pues está siendo también Sólido en el físico Pero también juega Por encima del aro Que es más atlético Bueno Reunimos En la posición de cinco Junto con Richard Que es más talentoso Pues una posibilidad Es de jugadores Que nos dan variedad Y yo creo que eso Nos ayudará A la hora del equipo Entonces En esa línea Pues yo creo que A veces Él está más adaptado Y podrá hacerlo La preparación Del partido Contra Basconia ¿En qué aspecto Ha incidido más En función del rival? Bueno Tenemos que Controlar su ritmo De partido Ellos con Larkin Juegan un ritmo alto De partido Tienen que Tenemos que tener También en cuenta La polivalencia De sus jugadores Tienen jugadores Cincos Que abren mucho El campo Y que tienen de fuera Los cuatro Que puedan ser Más jugadores De interior Como Senghelia Que juega mucho más Al poste bajo Las continuaciones De Tilly Bueno Es un equipo Que en definitiva Hay Aspectos O cuestiones Que podemos Enfatizar más Pero al final Va a ser Muchísimos detalles Los que entran en juego Como un partido Contra un equipo De la calidad Que tiene Vasconia Jugadores Hasta Creo que son 6-7 Jugadores Ex-NBA Pero cuando hablamos De ex-NBA Hablamos de Jugadores que han sido Importantes la temporada Pasada En la NBA Como el caso De Larkin O Barjani Que fue número uno Que no sabemos Si jugará Bubuá O sea El mejor sexto hombre Hace dos años De la NBA Uno de los mejores Sextos hombres Entonces Estamos hablando De un equipo Con muchos recursos Con mucho talento Y entonces Es difícil Extraer algo Pero yo te diría Que el ritmo Tiene que ser importante Y ese ritmo Intentemos Que lo marquemos nosotros Hablas muy bien De Vasconia Pero las casas de aposta Pagan lo mismo La victoria De cada equipo No sé si crees Eso es bueno ¿No? En España De tanto nivel Y tan igualado Si se puede ver Otro partido No Para nosotros Es el partido Mejor que se puede ver Para nosotros Está claro Que es el mejor partido Y es un Como dicen aquí Es un gran partidazo Pero No lo sé La verdad es que No estoy muy al día De tema de las apuestas Pero Lo que está claro Es que hay Yo creo que Que hay igualdad Pero bueno Y la igualdad Yo creo que de ellos Es un gran equipo Y nosotros Estamos en la Intentando Bueno pues Hacer nuestro trabajo Para estar ahí Digamos Donde queremos Que es estar En los eventos importantes Que tenga esta liga En el caso de la supercopa Como fue En el caso de la siguiente copa del rey Playoff Etcétera Vamos a intentar estar ahí Y hacernos sólidos Para conseguirlo ¿Qué nivel de importancia Le da a este partido De cara a eso A conseguir la copa del rey? Pues el mismo Que le daba Desde el primer día Que me preguntasteis Que si jugaba uno a final Y quedaban seis Pues ese El primer día Que le hicisteis la pregunta Esta Quedaban seis jornadas Y ahora ya quedan tres Entonces es el Es el mismo La misma importancia Que tiene ganar A Vitoria Que ganar A Juventud de Badalona En la próxima jornada Entonces ahora mismo Solo estamos pensando En En Baskonia Y lo que tenemos que hacer Es estar centrados En En la idea final Es esa Pero en los detalles Que hay previos A conseguir esa idea Es lo que tenemos que estar Acentrados A intentar conseguir Desarrollarlas en la pista Para poder hacer El trabajo Bien hecho ¿No está en el ambiente Vestuario Que los hombres Quieren este tipo de partidos Por la importancia Que tienen? Bueno Yo creo que lo noto En el vestuario Es que es un equipo Responsable Super responsable Y que jugamos Con muchísima responsabilidad En Manresa Y todo lo que parezca Que fue un paseo Pues yo creo que Mantuvimos el listón Para que La diferencia Fuese holgada Pero en ningún momento Bajamos el pistón Y lo que me demuestra Este vestuario Y estos jugadores Que tienen responsabilidad Y saben el momento Que están viviendo En cada situación Y esto yo creo que Es tranquilizador Para un entrenador Saber que Bueno Que estamos preparados A nivel mental Para afrontar Las situaciones que vienen Cuando eran Comprometidas Porque estábamos perdiendo Pues supimos reaccionar Y había un equipo Que estaba responsabilizado En reaccionar Y cuando estamos ahí Consiguiendo Poco a poco Los objetivos Seguimos en ello Y yo creo que Es lo mejor que tenemos Y bueno Está con ganas Porque yo creo que Está con ganas De jugar cualquier partido Poder ganar Y poder conseguir Ese primer objetivo Que tenemos en mente Todos ¿Quiere hacerle un llamamiento A la afición Para que Apoye masivamente Bueno Ya lo están haciendo Nuestras redes sociales Y demás Y siempre es importante Siempre es importante Y ellos Lo saben Son conscientes Nuestra afición Que es una parte Súper importante Yo siempre Bueno En la primera dificultad Me acordaré Del momento Del partido Contra Fuenlabrada Que no habíamos ganado Ningún partido en casa Todavía Empezamos mal Esos tres primeros minutos Y la reacción Del público Fue increíble Entonces Yo creo que Ellos son conscientes Que lo necesitamos Porque La motivación extra Que pueda tener El jugador con ellos En una cancha Con ambiente Es mucho mayor Que cuando estamos Jugando fuera Que no hay Esa extra motivación Entonces yo creo que Ellos son conscientes De la importancia Que tiene este partido Y seguro que Estarán aquí Apoyando incondicionalmente Al equipo Como lo hacen siempre Sobre todo Porque estamos En fechas de Navidad Y Nochevieja Imagino que estos partidos Si se pierde o se gana Influye en Nochevieja ¿No? Sí La celebración posterior Sí Seguro 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 Porque Bueno No es lo mismo Llegar a Nochevieja Con los deberes hechos Y con la satisfacción Del deber cumplido Y estar tranquilos Que estar con esa Bueno Sabiendo Que todavía nos queda Terreno por grandad Entonces Está clarísimo Que claro Que influye Lo que pasa Que ya son Tantos años En la Liga ACB Que este espíritu Festivo Entre comillas Pues hay que vivirlo De una manera Competitiva ¿No? Siempre Entonces Vamos a intentar Que este espíritu De estas Navidades Pues ojalá Lo plasmemos Estos dos días Estos dos partidos Que nos quedan Que nos quedan Aquí en casa Para que Nos podamos Como bien dices Irnos felices A la Nochevieja A todos Feliz New Year Muchas gracias Felices fiestas Gracias 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 Gracias.